Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Hasta Colinas del Norte, en la Comuna 3, llegaron la querente de Eduva, el alcalde de la ciudad y profesionales de la empresa que ejecuta el proyecto en sus fases 1 y 2 para inspeccionar las obras de construcción de 80 soluciones de vivienda que se darán en el sector. Son apartamentos entre 50 y 60 metros cuadrados, son dos bloques para 80 apartamentos. Estamos hablando con tanto la interventoría como con los contratistas de manera que puedan acelerar el sistema constructivo. Es un sistema constructivo muy práctico, el sistema túnel, que es prácticamente en concreto fundido tanto los muros de carga como todas sus columnas. Con recursos propios por valor de 5.710 millones de pesos, Eduva financia la construcción de los apartamentos de 52 y 54 metros cuadrados. Estamos ajustando la programación para lograr la terminación de los apartamentos en un menor tiempo del que inicialmente se había proyectado. Dos habitaciones, un baño, sala comedor, cocina, zonas húmedas. Tenemos cinco pisos, estas son dos torres que tienen un total de 80 soluciones de vivienda. La obra está ubicada muy cerca al megacolegio y se espera que concluya en 12 meses. Ya se dio el acta de inicio, ya se está en la etapa de mejoramiento de una parte del terreno y se va a iniciar básicamente ya con la conformación de una placa en concreto que es la parte principal de la cimentación de esta estructura. Eduva será la encargada de realizar una convocatoria para adjudicar los apartamentos a quienes más lo necesiten.